¿Cuáles son los materiales peligrosos? Trabajamos con pirotecnia fría, también ruedas, palomas, son barcos, buques, todo lo que es relacionado a pirotecnia. ¿Las personas que quisieran contratar su servicio? Bueno, yo tengo mi local ubicado en la parroquia Paccha, barrio Cabullín. Me pueden contactar al teléfono de mi domicilio, el 2350-172, o a mi celular, el 0980-390-560. Y para la gente de Giron, paso los domingos atendiendo aquí en Giron, para cualquier presupuesto o personas que quisieran gustar de mi servicio, estoy listo para prestar yo. Gracias. 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 Gracias.